Más vale que las palabras lindas te rindan O por mi descendencia y los ovarios que me guindan Me importa poco de lo que me tiendan Nunca he creído que calladita me veo más linda Cuando escupo es como fuego y acido Se ve que tu palabra es como tu desplacido Yo los mato rápido, el ritmo de capitón Yo chambeo, plazo automático Yo nunca me la voy a dejar montar Si es grande tu ego, el mío es de tamaño colosal Y la cobertura es intercontinental Lo que tú caminó por la marginal Se soltaron ya, la yegua del campo Aquí no hay llanto, hablamos con encanto Me las apura, hierba del campo Tengo el sofrito que te gusta tanto Y dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito 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 Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito